Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en Explorando Ando. Ya saben, como siempre, yo soy la fresita del barrio. Hoy vengo muy contenta. Está conmigo Jorge Domínguez Cortés. Bienvenidos. Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal amigos? Sorprendido porque no me di cuenta de cuando estábamos o cuando entramos al aire. Ahorita nos avisaron que ya estábamos al aire. Pues es que, o sea, nunca se me había ocurrido. Me agarraron comiendo palomitas. Nunca se me había ocurrido que esa música de la cortinilla de introducción al programa suena como bien hippie, bien como... Me recuerda como la época gogo y todo eso. Déjame te adelanto el contenido de este programa que está bien padre porque ves que murió hace poco Jean-Luc Godard, uno de los grandes cineastas de marcadores de toda una etapa en el cine por sus técnicas, por sus historias, también por su crítica cinematográfica porque de hecho Jean-Luc Godard inició criticando el cine y una frase muy específica de él dice, Jean-Luc Godard hacía cine cuando hacía crítica y aún haciendo cine seguía haciendo crítica de cine. Entonces, ¿sabes? Esa es la magia que tiene el cine, que estés atrás o estés adelante o estés en el proceso de creación. Tienes que seguirte preparando y tienes que seguir viendo, leyendo, haciendo mil cosas porque si no, te sobrepasa. Digamos que Jean-Luc Godard realmente tiene varias películas que a mí me conmueven. Vamos a hablar de una de ellas que es El viento del oeste, es una película de caballos. Y también vamos a hablar de otro cineasta que murió hace poco que se llama Jorge Fons, que bueno, entre sus películas más destacadas está Rojo Amanecer y El callejón de los milagros. Mucha gente la recuerda porque pues con esta película salió a la luz la actuación de Salma Hayek, una de las grandes, y de aquí de México se pasó a Hollywood. Entonces, vamos a hablar de estos dos cineastas. Para empezar, ¿qué te parece Jorge si empezamos con Jorge Fons? Entonces, bueno, vamos a hablar de algunas de sus creaciones. ¿Qué te parece si iniciamos con… ¿qué prefieres? ¿Rojo Amanecer o El callejón de los milagros? Yo prefiero Palomix. Palomix, un sabor de película, claro que sí. Nuestros amigos de Palomix, recuerden amigos, tienen una tarjeta de lealtad y ahí con cada visita van juntando sus sellitos y al juntar seis sellitos, pues te ganas unas palomitas medianas de mantequilla. Oye, ¿esta tarjeta de lealtad puede servir para mi novia? Mira, ten tu tarjeta de lealtad, yo te voy a hacer leal, cada que te venga a ver me das un sellito. A los seis sellitos tengo la posibilidad de no ser leal y luego otra vez otros sellitos. Uy, si así funcionaran las relaciones, imagínate. Gran idea, gran idea de Palomix, ¿ven? Cuando sus novios o novias les pidan lealtad, háganle su tarjetita de lealtad. Ten, mi amor, ¿qué es esto? La tarjeta de lealtad. Una tarjeta de lealtad. Cada que me vengas a ver, te doy tu sellito. ¿Qué película? ¿Cuál te impactó más? Yo creo que el Callejón de los Milagros, fíjate que tiene una estructura bien interesante porque es una estructura poco común. Primero inicia con la perspectiva de historia de tres personajes, tres personajes principales. No sé si te acuerdas de ellos. Uno de ellos es un personaje, estos tres personajes están bien construidos, están construidos sobre arquetipos porque conforman valores, virtudes de cada uno de estos tres personajes. Uno de ellos es justamente el dueño de la cantina, donde tiene un hijo, pero tiene una preferencia homosexual. Creo que es una de las películas que se adelantó a su tiempo para abordar este tipo de temas tan polémicos y sobre todo desde la perspectiva del macho mexicano, ¿no? El señor es dueño de una cantina a donde acuden varios hombres a embriagarse, a jugar dominó y pues se va desarrollando toda la historia a partir de que llega un ayudante que es así como afeminado y pues justamente todas estas historias se dan porque todos viven en una vecindad que tienen en común el callejón, ¿no? Una callejuela del centro histórico y también aborda la otra perspectiva de Alma, el personaje interpretado por Salma Hayek, que tiene una mamá que se dedica a leer las cartas, que es supersticiosa, que casi ni la toma en cuenta, no la está formando realmente o educando como se debería de educar a las mujeres. Más bien cree que su hija ya tiene asegurado su futuro porque es bella. Es una muchacha muy bonita y dice, mi hija es bella, la voy a casar con un buen partido y ya chingué, ¿no? Como se dice. Y la otra historia, la otra perspectiva es justamente de una solterona, Susanita, no sé si te acuerdas de este… Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín. Y este personaje me llamó mucho la atención porque es sumamente idealista, vive en el romanticismo, vive esperando un amor platónico que evidentemente nunca va a llegar. Ella ya está pasadita de años, no ha encontrado ese amor y pues tiene asegurada su vida porque recibe rentas, rentas justamente de la vecindad, pero pues todo el dinero que ella recibe pues lo va perdiendo precisamente en aras de cumplir este amor romántico platónico con un muchachito igual de la vecindad pues que solamente le está sacando el dinero. ¿Cómo ves esta estructura, Jorge? Muy interesante. Fíjate, El Callejón de los Milagros es una de las películas que rompe estereotipos, presenta o proyecta por primera vez de forma muy abierta la homosexualidad. También esta parte de la idealización de la vida de la gente que vive en situación de escasez económica y la trama me resulta bastante acertada porque no puede haber otro desenlace más que el que nos presenta Jorge Fons al final de la película. No, cuéntese el final. No, 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 voy para allá. Las tres historias que van entrelazadas y van entrelazadas evidentemente expresan un sentir cotidiano de todos aquellos que tienen una aspiración a una mejor vida. El amor, el amor que nunca llega y que es esperado. Al sobresalir por ser hermosa, únicamente por ser hermosa y el lograr los sueños perdidos o no logrados a partir del fracaso familiar como lo es el dueño de la cantina. No recuerdo el nombre del actor, es un actor muy conocido aquí en nuestro país, evidentemente galardonado con bastante presencia. Don Rú, hace el personaje de Don Rú, Ernesto Gómez Cruz. Ernesto Gómez Cruz, por favor, discúlpeme señor. Ernesto Gómez Cruz, un actor de gran talla. Salma Haye, como tienes razón, María Rojo, Bruno Vichir. Un actor que también me agrada mucho, que apenas salió en una película no tiene tanto. ¿Cómo se llama el actor? Bruno Vichir. Bruno Vichir, no el otro, el amigo de Bruno ahorita. Juan Manuel Bernal, como chava. Juan Manuel Bernal, que lo recuerdo mucho en Hasta Morir, en La Habitación Azul. Juan Manuel Bernal, también muy buen actor. Una película interesante de los años noventas. Y aparte, ¿sabes? Aborda un problema social que hemos vivido en México. Bueno, esta película es de 1994, pero es un problema ya que venimos arrastrando de muchas décadas atrás, que es la migración a los Estados Unidos. Y justamente ellos ven interrumpido este amor porque pues Abel necesita conseguir un empleo. Entonces ha decidido que se va a ir a los Estados Unidos de mojado para trabajar, hacer dinero, regresar y ya con esos dólares que hizo en Estados Unidos, pues casarse con ella. La quiere bien, no quiere como propasarse con ella. Digamos que hasta cierto punto la respeta y sí es un amor pues verdadero, ¿no? Ideal, un amor ideal. Sí, porque es el primer amor de ella. Ellos están muy jóvenes y bueno, pues así son las cosas, la vida real, las tragedias. El punto es que él quiere ser digno de ella y por eso se va a conseguir fortuna para regresar. Y le promete que va a volver. Le dice, yo en un año vuelvo, me caso contigo. Se va a los Estados Unidos, la deja y bueno, pues en esta soledad, su madre opta por comprometerla con un hombre mucho mayor que Alma, con la esperanza de que, bueno, es un hombre rico y pues la va a dejar asegurada y protegida y la empieza a convencer. Le dice, mi hijita, este muchacho ya no va a volver, no pierdas tu juventud, no pierdas tu tiempo, hay que afianzar, ¿no? Y entonces Alma se casa y oh, tragedia. Ahí viene la primer tragedia, muere su esposo. Pero aparte ni siquiera logra casarse. La deja vestida y alborotada con el traje de novia y todo. Y pues en realidad, pues ni siquiera hereda nada, porque digamos que este era un joyero, era un joyero. Y pues no le da tiempo ni de cambiar su testamento, ni de nada, muere súbitamente. Y aquí, pero perdón, aquí entra otra historia, la historia de la mamá de Alma interpretada por María Rojo. Que ella piensa, la mamá piensa, que a quien le van a pedir la mano es a ella. Ah, sí, ahí hay una competencia entre madre e hija. Sí, entonces la mamá piensa que el joyero del barrio… La está pretendiendo a ella. La está pretendiendo a ella, cuando en realidad a quien pretende es a la hija. Entonces sí hay un conflicto muy fuerte ahí, porque la mamá pues tiene que dejar de lado sus sueños para que la hija sea la que salga del medio. Básicamente es eso, es salir, buscar o encontrar el gancho que te libere, que te saque del callejón de los milagros. Pero sí es cierto, es muy importante ahí ese trasfondo del personaje de María Rojo como la mamá de Alma, porque viene la desilusión de verse a sí misma como una mujer ya vieja, que ya no es atractiva para los hombres mayores de su edad y que pues ni modo, o sea, tiene que decidir entre ofenderse o lanzar a su hija y que se case con el joyero. Sí, además habría que darle a María Rojo un premio especial por la caracterización, esos chinos horribles que trae. Dios la perdona, porque no sé cómo lograron… No, no, de verdad, o sea, si es respetable la caracterización, se ve pero nefasta la pobre mujer. Pero vamos, así era el personaje, eso me refiero, ¿no? Y perdón, nada más te quería decir, yo creo que el cineasta francés… Jean-Luc Godard. Jean-Luc Godard. Que no era francés, ¿sabes? No, no era francés. Era suizo. Era suizo, pero bueno, espérame, no criticaba, construía a partir… De su experiencia visual. De su experiencia, de lo que no le gustaba, ¿no? De lo que no gustaba, o sea, esto no me gustó, yo lo voy a hacer a mi manera. No, y aparte, ¿sabes algo interesante de su biografía? O sea, era un tipo nada estable. Pasó del consumismo total de Hollywood al maoísmo, que es así como el lenismo, comunismo, todas estas corrientes políticas, de compartamos todo y todo, así bien loco. Y del maoísmo, se desentendió del maoísmo y volvió otra vez como a otra etapa de su vida. Y su cine se ve muy reflejado por todas esas etapas internas y de construcción intelectual que él tuvo, ¿no? A través de la experimentación, obviamente, de pasar de un… Y no le daba pena, o sea, yo siento que él era como muy… Pues cambié de idea, o sea, conoce a una mujer que fue su primer pareja, se divorcia pocos años después, conoce a otra actriz, se vuelve a casar, se divorcia. O sea, es así como tan cambiante como el mar, no sé, es un tipo bien loco, pero también bien experimental. Siento que su vida fue su propio experimento y lo plasmó en el cine. Pues así éramos cuando éramos nómadas, o sea, el problema fue cuando nos volvimos sedentarios. El Callejón de los Milagros representa la aspiración de una vida mejor. Eso es lo que representa el Callejón de los Milagros. Se va a Abel a los Estados Unidos, Alma está soñando con la idea de que por ser bonita va a lograr todo, Doña… Tiene a su amiga que… fíjate que siento, hay una escena en donde sale Alma y su amiga así vestidas como naquitas, bueno, era lo que se usaba en la moda en los noventas y se ve un poco como el personaje icónico de Jacaranda y Nacaranda, que años después hicieron comedia, pero se ve así muy parecido, como más que el chicle, ciertas actitudes de barrio, de calle que aportaron pues en el lenguaje corporal en esta película. No sé si sepas, pero esta película está basada en un guión literario. Bueno, en una novela literaria escrita por Nagib Mahfuz. En realidad, esta historia estaba ambientada originalmente en el Cairo, en Egipto. Egipto tiene algo de similitudes en cuanto a la cultura mexicana. No sé si sabías. Son ambos, tanto Egipto como México, países como un poco fracturados, porque la diferencia de clases es marcada y las construcciones sociales a través de los barrios, a través del ambulantaje, de cómo se desarrolla el comercio, son muy parecidas. Y bueno, esta historia, que originalmente estaba ambientada en el Cairo, la adaptó José Luis Leñero para hacerla coincidir con México, con la Ciudad de México, con el centro histórico, que es el centro de la ciudad, y con estas vecindades que son muy icónicas. Vemos la resolución también de Susanita, a la cual justamente la mamá de Alma le lee en esa escena de las cartas, le dice, va a llegar a ti, a tu vida, un amor. Y bueno, conoce a un muchacho en la cantina. En la cantina, sí, también actor ya reconocido, no recuerdo su nombre. En la cantina de Don Rulito, y justamente ella piensa que eso es lo que predecían las cartas, y se empieza a crear su historia de romance en su cabeza, y o choque con la realidad, ¿no? En realidad nada más le estaba sacando el dinero, le roba, le roba su dinero, y pues al final la deja, pues, con un trauma, ¿no? Con un impacto muy fuerte que, porque sí le gritan, ni eres atractiva, ni eres bonita, ni eres deseable para un hombre, ¿no? Escenas bastante fuertes. Si no han visto en ningún momento de su vida esta película, tienen que verla porque es clásica, es del cine, bueno, del nuevo cine mexicano, 1994, y vale la pena, vale la pena ver tanto la estructura de construcción como la puesta a cámara, que es el lenguaje como el director, decidió contar la historia, las tomas, el encuadre a los rostros y las expresiones de Salma Hayek, cuando ya está trabajando en el burdel, bueno, toda esa construcción de tapices rojos, los vestidos, la música, el piano, toda esa ambientación, los cigarros. Y precisamente, bien atinado, el género de esta película, pues, es drama urbano. Vamos a pasar a la siguiente película, Rojo Amanecer, Jorge. Una película de más polémica políticamente porque fue de las primeras películas en abordar un tema que estaba vetado y censurado por el gobierno de México, sobre todo en el 68, La Matanza Estudiantil, en Tlatelolco, y la forma narrativa como la aborda es bastante interesante, desde el título, que no sé si sabías, pero bueno, tuvieron… Lo cambiaron varias veces. Lo cambiaron varias veces y aparte tuvieron varios problemas para lograr llevar al estreno esta película. Sí, estaba vetada. Y, obviamente… Bueno, le llaman enlatada, estaba enlatada, no se podía estrenar. Rojo Amanecer, de nuevo cuenta, repite, Bruno Vichir, repite, María Rojo, Héctor Bonilla, un excelente actor, más que de cine de teatro, pero excelente, excelentísimo actor. La historia del 68, contada a mi punto de vista de forma magistral. Representó una antes y un después de la cultura política mexicana y esta película, Rojo Amanecer, que tenía previstos otros títulos, identifica el trama del 68 en un departamento de Tlatelolco, igual, de nueva cuenta, la actuación de María Rojo, magistral, Héctor Bonilla, como siempre, o sea, donde pongas a Héctor Bonilla, es Héctor Bonilla. Bruno Vichir, también con su juventud, una excelente interpretación. Me hace reflexionar siempre esa película, me mueve bastante, me mueve. Yo no viví el 68, yo nací en 1970, pero mi papá, que trabajaba muy cerca de ahí, de Tlatelolco, nos comenta, cuando vimos esa película, mi papá fumaba, ese día que vimos la película de Rojo Amanecer, se echó una cajetilla. De cigarros. No más imagínate, una cajetilla de ver, o sea, lo impactante de la historia de la película y mi papá me decía, pues sí, así, tal cual, hijo, yo pasé, yo estuve ahí, tal cual lo estoy viendo en la pantalla, te puedo decir que es básicamente lo que yo viví. Entonces, pues ver a mi papá fumarse una cajetilla en dos horas, pues sí. Es impactante. Entiendo que le pegó y que sí era muy real. Entonces, esa película sí me marca, sí la recomiendo, evidentemente, es una… ¿Sabes? Aparte creo que es un trabajo de mucho esfuerzo, porque tuvo que realizar las filmaciones a escondidas, a hurtadillas, porque el gobierno estaba realmente muy represivo con lo que se grababa, se filmaba, de lo que se hablaba. Bueno, hay mucha historia atrás de la película. Evidentemente, fue una película de muy poco presupuesto, de hecho, Valentín Trujillo tuvo que aportar dinero y gracias a él fue que se le puso ese título Rojo Amanecer y así como esto, pues muchísimas anécdotas, ya terminada de editar, de grabar, el esfuerzo de todos los actores de los extras y todavía esperar al estreno y que la pospusieran, pospusieron el estreno un año para que saliera la película. Y obviamente, bueno, ganó varios premios, entre ellos en el Festival de los O de Berlín, ganó un premio, mejor dirección, mejor actor, mejor historia. Sí, la verdad es que Rojo Amanecer debe estar en la historia de todas nuestras familias y debemos verla a partir de la construcción sociopolítico-cultural de nuestro país. El 68 representa un antes y un después para todos los mexicanos, vale mucho la pena. Los albañiles, esta película es de 1976, interpretada por Ignacio López Tarso. No me encanta, sobre todo la puesta a cámara, la puesta a escena también es algo difícil de entender porque siento que se ha estigmatizado y ha generado como un perfil de cómo deben ser los albañiles de cierta clase. Les ha generado segregación cultural. Pero aparte, o sea, es algo curioso, dicen que la realidad crea el cine, también el cine crea la realidad, ¿sabes, Jorge? Claro, expresa de manera cotidiana la vida de un sector social, pintada de manera magistral, si tú lo quieres ver de esa manera, pintada de manera magistral porque el sector poblacional de la construcción tiene muchos mitos, ¿no? Entonces yo pienso que esta película está fundada en mitos que después se volvieron realidad como parte de la identidad del mismo sector de albañiles. Entonces, muy mal, pero bueno, pues así fue. Así lo interpretó el público, la audiencia, y pues contra eso, pues, ¿qué se hace, no? También, algo importante de decir de esta película es que también está basada en una novela homónima de José Luis Leñero. Sí, los albañiles. Entonces, trae muchas… La película inicia también, es como de un género criminal, porque inicia con el asesinato de un velador y de la construcción, ¿no? Entonces empiezan a interrogar a cada uno de los albañiles. Los albañiles van sacando tanto sus debilidades como sus valores dentro de cada uno de estos interrogatorios y, pues, lo que se busca, pues, es llegar con el responsable. No les voy a decir quién. Vean la película si les parece. Y además hay que ver a Ignacio López Tarso. Siempre es Ignacio López Tarso. Esa presencia, donde lo pongas, incluso desde el profeta Mimi hasta Macario, Ignacio López Tarso siempre es Ignacio López Tarso. Pero, ¿sabes? O sea, bueno, difiero un poco con tu opinión porque siento que sus actuaciones son radicalmente apuestas. O sea, lo podemos ver en el vestido de novia como un señor de clase, como un señor bien vestido, con propiedad. Y también interpreta, es un actor muy multifacético porque interpreta a la perfección un señor de clase alta y un albañil. Sí, a eso me refiero. O sea, la interpretación de Ignacio López. O sea, siempre vas a saber qué es Ignacio López Tarso. Por sus rasgos, digo, lo descubres. Pero, pero… Pero el rango actoral es impresionante. Impresionante. Bueno, pues me despido, se me fue el tiempo. Qué bueno. Muchas gracias, Fanny, por tu invitación, como siempre. Amigos. Ya saben, suscríbanse y síganos en redes sociales. Cualquier comentario, ahí estamos. Hasta el próximo lunes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!